Muy buenas tardes, parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito para el canal, aquí continuando con la serie de Avatar Frontiers o Pandora. Muchas gracias, fraceros, por estar atentos a los videos, al canal, todo lo que traigo en cuanto a contenido, recuerden darle like, comentar, compartir, si les gusta, cualquier cosita, como siempre, en la canal de comentarios, no olviden suscribirse y hacer todas las cosas que nos hacen felices. Bueno, muchachos, quedamos en una misión, y no sé dónde, la verdad, no tengo ni idea dónde quedamos. Misiones, principal, cazador desaparecido, dejar de rastrear, bueno, tenemos que ir al cazador desaparecido, es el cazador desaparecido, ¿vale? Vamos hacia el punto verde, el punto verde, el punto verde queda hacia... Vamos a salir por acá, igual por acá hay una salida, hola amigo, chau amigo, y tenemos que ir directamente al punto verde, que posiblemente por acá no sea la salida, es posible, pero es la salida que tenemos, bueno, por lo menos la más cercana, ¿no? Este verde creo que se ve un poquito menos verde, un segundito señores, un segundito, un segundito, listo señores, entonces aquí estamos en vivo, voy a ver si... Ahora creo que se ve diferente, ¿no? Sí, creo que ahora sí se ve mucho mejor, que antes se veía muy verde, no sé, bueno, sigamos, ahora sí, punto verde, habla con Befilu en el campamento, el gran telar, el campamento está al estélago enmarañado y al norte del árbol, madre. Vale, yo voy a dejar de seguir a este guía de casa, a este señor, desfijar, sí, porque ya no necesito nada con él, ¿no? Vale, y el punto está justo en esta dirección, vale, ah, está aquí cerquita, estamos a 600 metros, está relativamente cerca, antes teníamos un destino de 500 metros, según los señores, algo suena, un segundito, un segundito. Creo que, a ver, ojalá en el audio del juego no se escuche doble, porque habían como doble dos pistas, no sé por qué había otra pista, pero parecía que había otra pista. Espero que no se haya escuchado doble, si no, pues muchachos, perdón ahí por los inconvenientes, tallas técnicas como siempre, o como nunca faltan, va bien. Así que si suena doble, perdón por el inconveniente, ¿vale? Listo. El campamento está al lado, al lado, vale. Al ladísimo del lago. Ah, tenemos huellas. Ese hueco me toca jugar un poquito más, muchachos, detrás de cámara, porque realmente tiene tantas cosas. Tiene tanto para ver. Que en misiones principales, o sea, misiones como tal de historia, no puedo verlas, porque si me quedo viéndolas, me voy a demorar años con ustedes. Literal años, señores. Ey, aquí llegamos a eso. Hola. Hay cajitas que puedo coger. Hay gran telar. Pasar tiempo. Oh, ¿quién es este? ¿Es este? No, pero el punto está arriba. Dime. Hola, amigo. ¿Te importa? No, parece que señores, me da misión secundaria. Me da misión en la comida y en recuerdo. Sí, misión secundaria, muchachos. Secundaria. Todas son misiones secundarias. Vale, y el que tenemos que venir a ver es este que está aquí. Pero antes de seguir con ustedes, señores, quiero coger esto. Un segundito, un segundito. Morir esto. No hay nada, inventares. Vamos a buscar inventares allenos. Refolotear, refolotear. Arriba hay otro cosito de estos. Claro que sí, lo cogemos. Aquí está. Eso. Vamos. Eso, ingrediente. Bien. ¿Vale? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con usted o con usted? Ah, no. Aquí no es ese. Es el de abajo. Este. ¿Es usted? Dime. Es usted, es usted. La verdad, sí. Ok. Y ahora, con usted. ¿Conoces ya a la otra invitada? No eres el único visitante que tenemos los Aranaje. Kukulopé también viene a comerciar. ¿De dónde es un misterio? Es tan intrépida como tú. No dejes de conocerla. ¿Vale? ¿Asafer cuánto se queda en la zona de aterrizaje de Ikrans antes de escuchar la llamada de la aventura? La B la cambia por la F. ¿Asafer? Una invitación misteriosa. A ver. A ver. Esas misiones secundarias, yo creo. Yo creo. Yo creo que son misiones secundarias. La de esas niña. A ver. Entonces. Misiones principales. Están aquí. Miren. Todas esas misiones secundarias. Muy bien. El cazador desaparecido. Vamos al bosque de Kinglor. Rastrear. Dejar de rastrear. Empezar a rastrear. Vale. El Kinglor. El bosque de Kinglor. El bosque de Kinglor. Eso es el bosque de Kinglor. Entonces tengo que ir acá. El cazador desaparecido busca a Eutu. A Eutu. A Eutu. ¿Vale? Esas hojas grandes parecen endebles. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! Así me parto del pie en dos. Vamos. Bien. 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 Eso. Dice que la dirección está hacia acá. Vamos. Muy bien. Está justo al frente. Oh, aquí está. Bala, 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 bala. Ahí está. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Esto está muy alto. Puedes acocarnos por acá, muchachos. No quiero que el amigo se me mate. Porque cuando quiere, sobrevive a altura gigante. Cuando no, se muere en dos centímetros de distancia. Ok. Tenemos un manillos. Un manillos. Ahí vemos humanos. ¡Imbécil! ¡Holy shit! Dios mío. Señor, ¿qué? Hice una teletransportación, pero... Bye. Bye, imbécil. ¡Ey! ¡Uh! ¡Ay, le dio el veneno! Eso no fue hora mía. ¡Uy, qué malo! ¡Toma! Vale. Vamos. Vamos. Bien. Pregame un poquito de flechas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. A ver, se pone que estaba aquí lo que teníamos que venir a ver o algo así. Cogemos. Ah, no, vamos a ver. Te vamos a alimentarnos de... No. De... De las planticas. De las planticas. Esas planticas... Esas planticas... Esas planticas... Siempre las cogemos más fácil, ¿no? ¿Podemos coger? ¿O no? La talega está llena. Aquí hay unas cajitas que podemos coger antes de irnos. Tiene pinta de ser aquí. Ok. Bien empuñada. Oh, wow. ¿Qué es esto? ¿Qué más hay por aquí? Hmm. No encaja. No termina de cuadrar. Ah, ok. No termina de cuadrar. ¿Qué es esto? Ah, parece que tengo que... Parece que tenemos que vincular las pistas o algo así. No termina de cuadrar. Ok. No, todavía no. ¿Qué más hay por aquí? Eso. Este. No encaja. Yo creo que no. Yo creo que no. Hmm. No, todavía... ¿Qué más hay por aquí? Yo no sé si hay que hacerlo en el orden o qué. ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. No entiendo si hay... Oh, man. Hay más cosas por acá. Hmm. No encaja. Itus se detuvo aquí. Algo alguien le interrumpió y no pudo acabar de comer. ¿Qué más hay por aquí? Hmm. No en... Yo creo... No termina de cuadrar. Eh, no sé. Unicran estuvo luchando aquí. El tocado se le rompió en el forcejeo y... Salió como pudo. Parece que tengo que hacerlo en el orden que ellos quieren. Me parece. Me pregunto si... Un Nabi luchó contra la RDA. Les estaba superando. Ah, sí. Pero su arco se partió. Y tuvo que huir. Y tú aterrizó con su ikran, Zomi. Combatieron a la RDA. Quedaron atrapados en la cueva hasta que escaparon. ¿Eso es sangre de ikran? Puedo seguir su olor. Ok. Vale, entonces parece que sí, muchachos. Hay que hacerlo como... Como en el orden. Buscar las pistas en el orden que son. Y ahí sí... La RDA. Se activa. Mejor darse prisa. Creo. Algo así es. No exactamente... Tal vez no exactamente lo que digo, pero... Sí es algo así parecido. A ver si podemos coger comita. Sí. Sí. Quítala, quítala rápido. Eso. Rápido. Eso. A otra. A otra. Vamos, eso. A otra. Más comida. Eso me sirve para recuperar energía, señores. Así que... Yo sé que a ustedes tal vez no les guste que coja mucho esto, pero... El olor está hacia allá. Vamos. Hay una agotita allí abajo. Sí. Sí. Ok. Ah, era para bajar. Pensé que era pista, pero no. Aquí hay algo, aquí hay algo. Es este. Vale. Ese gigantote. Grandísimo. Disculpen, amigos. Hola. ¿Cómo estáis? Perdí el rastro. Bye. Eso. Vamos. Vamos. Chao. Vamos. La he oído. Por ahí. Wow. ¿A qué no yo? Casi. Ojalá lo que quieras. Vale. ¿Qué dice? Corta. Vale. Esto está... Oh my God. No, que nadie mate, que nadie mate. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Eso. Llegué yo. Sí. Llegué yo, malditos. Bye. Holy. Ok, ok. Vamos. Vamos. Holy. Vamos. Bien. Ok, 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 perdón, 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 perdón. No, vamos, vamos. Oh my God. Pero es que estos señores son rapidísimos. Ok, vámonos, 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 vámonos. Chao. Wow. Estamos en una misión complicada, muchachos. Este maldito. Este maldito. Ey, quédate quieto, tonto. Tonto, quieto. Quieto, tonto. Quieto, tonto. Uy, no, bye. ¿Ese cayó? Ah, no, sí se cayó. Era solo un muerto. Oh my God, bye. Ey, es aquí. Ey. Necesito recuperarme un poco, muchachos. Y luego... Ey. Vamos rápido. Nada, nada, amiga. Nos toca tomar decisiones un poco... Uy, usted se bajó. Ey, aquí estoy, imbécil. Se quedó abajo, ¿no? Estos siguen fáciles. Nada más. Vamos. Vamos. Ey, ey. Ey, ey. Ey, pero ese señor se muere rapidísimo. Vamos. Vamos. Oh, se murió. Vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Ey, ¿qué haces? No. Corre, corre, corre. Ya. Ah, sé bastante para que venga uno de esto y me mato. La verdad. Ey, cálmese, señora. Había otro por acá arribita. Que ya arreglaré con él. Que ya arreglaré con él. Vamos. Oh, dejaron más. Vale. Qué mal, para más estoy preparado también. Esa manera que cojo las yerbitas es mi maluca. Ya. Hoy no. No, atrás hay algo. Atrás hay alguien. 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 Este imbécil me está matando. Uy, toma. Y este imbécil es el que me está matando. Tengo algo muy especial para él. Ey, ven. Ven para acá, amigo. Ey, tarado. Vamos. Él la protegí. Más. Es que eso no para. Eso no para. Coge. Oli. Pero son un poco. Ay, no tengo como. O sea, en mi sentido. Mi sentido de arácnido. No, wey. ¿Qué es eso? Parece que es una talla. Una talla de siglos. Buah. Hay alguien que me está disparando. Hay alguien que me está disparando. Cuando me disparan no puedo ponerme a... Ah, es esta tonta cosa, creo. Pero tan fastidiosos. O sea, lo bien. Imbéciles. No, no, no. Coge más. Coge más. Coge más. Lento. No. No, 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 no. Es mucho. Uy, no, no, no. Vamos. Un poco más. Uy, no. Vamos, corre, corre, corre. Vamos con el arco pesadito. Ay, no has defendido. ¿Cómo? ¿No has defendido a Somei? No, wey. ¿Desde dónde? ¿Cómo que defendió a Somei? Si todo el tiempo estuve peleando. Qué asquerosidad de misión. Álalo bien. No, wey. Vamos. Ey, pero te estoy tirando balas. Ya lo vi. Qué asco. Estoy tirando balas de las pesadas y no, eso le vale verga. Morita de rata. Uy. No, 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 no. Corre, 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 corre. Holy shit. No, 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 no. ¿Qué es esto? Reintentar, pero ahora sí la vamos a ganar, muchachos. Créanme, créanme que sí. Uy. Está. Complicadita. O tal vez no. Solo yo me estoy complicando la vida. No, 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 no. No, wey, no, wey, no, wey. No, wey. No, saltá. No puede saltar. No. Ahora no puede cogerse de un pedacito. No. No puede cogerse. No puede cogerse de un pedacito el lagarto azul este. Álalo bien. Buá. y ya había matado dos normales ya había matado dos de ese no, pero que hace, porque salta ya, porque salta para allá si me pongo en un coso trampolín de eso no, pero es que estoy jugando super mal, estoy jugando asquerosamente mal, a lo bien, que asco que es esto parezco un principiante jugando eso, para que lo fuera mi primer día en avatar no, 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 no vamos, ahora sí imbécil, carado vamos, morite, sapo, morite, rata es que esos son más fuertes que los robots, esta gente quítese imbécil es por donde está tu madre, sapo vamos, otro más, otro más no, nada hay más vamos, vamos 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 un poquito más un poquito más un poquito más hey, deja de alejarte, sapo, rata inmunda va, un poco más un poco más un poco más un poco más te fuiste, sapo la caída no te quedas acá, no seas imbécil, hazlo bien hazlo bien hazlo bien tengo muchos tiros por todos lados tengo muchos tiros por todos lados tengo muchos tiros por todos lados eso hey, esos bots imbécil hazlo bien tarado hijo de la grandísima pichazo no, 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 no no tienes escapatoria es ese, es uno el que me dispara y me da daña horriblemente la salud velo, ve, se desapareció no, 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 no no, no, no oh, que bien, la ganamos ahora sí vamos a poder volar, señores pero antes de ir a cogerte, amigo voy a hacer primero unas cositas por aquí aunque la verdad estoy bastante grave, eh no ponemos una de estas, ponemos otra de estas ponemos otra de estas ponemos otra de estas para que me recupere algo de salud ponemos un poquito de plantitas entonces eso no sirve para eso eso, 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 eso eso lo podemos coger muy bien muchachos, cojo estas plantitas porque en cualquier momento, en cualquier momento del juego me dice, hey no tienes tal cosa, entonces no puedo hacer flechas si no tengo esas cosas vale vale vale, creo que por ahora todo cogidito una cajita aquí eso lo cogemos de una vez son granadas, bien, bien, bien eso, cogemos granadillas por ahí una cajita antes de seguir con el amigo con mi amigo el el señor ese vamos abrimos inventario lleno hay con la con la, como es aquí equipar vamos a ver acá pone ah si se está lleno está llenísimo muchachos muy bien, muy bien, muy bien tenemos para coger munición y no lo había visto no pasa nada, no pasa nada ey, 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 ey yo había visto por aquí una cajoncito no eso estamos muy bien, muy bien, muy bien más cajas para allá voy ya voy ya voy espérate amigo, espérate, espérame otro de estos muy bien otro, ah, eso es muy bien eso es metralleta voy amigo voy venga, que es eso el que está aquí eso me sirve para hacer una ensaladita de repollo para casa ey, listo vamos abrir listo let me out of here que veas si déjame de aquí la puerta está atascada aguanta intentaré repararla y entonces intentaré repararla intentaré repararla intentaré repararla sin corriente volveré a conectarlo eh ok tendré que subir al avión ese, ¿no? mantén parada para asiguar tranquila suave tranquila ¿somos amigos? sí ok ok, ok, ok vale, reparamos como ustedes saben conectamos los cables ahí porque somos eh, no nos pasa la electricidad nunca ayúdame sigue sin funcionar ok sigue sin funcionar ¿cómo que sigue sin funcionar? ¿cómo que sigue sin funcionar? y ya la arreglé hay otra caja acá ah, está ya la cogí, está la de munición vale ¿cómo que sigue sin funcionar, amigo? ahora es esta parte ah, ok, 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 ok tenemos que hundirla aquí aquí ¿cómo es que es? me olvidé ahí está ahí está eso vamos suelta la palan- ah, la palanquita no está atrás la que está aquí, eso vamos palanquita ahí está ahí está creo que ya está eso ¿qué hago? ah ah, ok el juego está cargando, ¿no? sin más cargando nomás vamos no no yo ni muy señores ahí los dejo ah esta haza es una trampa lo siento solo intentaba sacarte mi gran zomi está sigue luchando me ayudó a repeler a la RDA la gente del cielo nos separó me arrinconaron oía como le disparaban y se reían de su agonía cazan sin necesidad deberíamos salir antes de que vengan más debo ir con ella lo sé he probado con esas cosas metálicas pero no se abren vale no se puede escapar por ahí, pues escapamos por otro lado, ¿no? hay al modo de escapar del dragón abatido mhm ok, aquí, aquí maldita sea solo necesito abrir las puertas aquí, aquí hey, pero es esto el E1, es esto ok, 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 ok vamos vamos, hey rápido, rápido, rápido 1 vale holy shit bien ganamos ya está con eso bastará larguémonos larguémonos ¿por dónde larga...? ah ok vale pensé que tenía que hacer algo más tírate amigo, tírate ¿por qué no te tiras? wow hmm ok hola amigo estás herido amigo ¿estás bien? nos hemos librado del ave metálica por poco osaren tú hay que rozar la muerte para elevarse en la vida que poco ha faltado te doy las gracias Eilanai Eilanai Zomi nos ha salvado debe de ser una leyenda entre los Ikran ha! somos imparables la vi abadir a esa pesadilla metálica que le disparaba Etuba no sabe lo que se ha perdido y tú estás herido deja que te ayude no es nada llamaré a Zomi y me pondré en marcha ¿que? sigue a Etuba mientras buscas a Zomi por el lugar como se me ocurre dejarla está sola y herida no andará lejos Zomi es fuerte y valiente la encontraremos si Zomi está por aquí tenemos que hacerlo no tienes vínculo no sabes lo que es no? un vínculo sin igual voláis y pensáis como uno solo ooooh está hablando está hablando del ave ¿no? yo también lo espero creo que la he oído ahora donde? ella me eligió así funciona es que ese viva avatar lo saben ¿no? ellos le eligen a uno no a uno a ellos ¿qué pasa? pasa, te meto una flecha para que te mejores deberíamos parar no, Zomi me necesita ¿dónde está Zomi? oh, Zomi allá está Zomi vale, pero vamos de Zomi ahí está Zomi pero venga, aquí hay algo para coger ¿qué era? bueno, pues vamos a coger a Zomi es que este puede escalar aquí y aquí también lo puede escalar hey, sube necesitamos ir por Zomi Zomi, estás aquí Zomi, estás aquí arriba yo sé que sí estás aquí arriba Zomi ¿dónde está Zomi? hola Zomi amiga amiga es que estaba un poquito mal y necesita ayuda a Zomi hey, hey, calma calma, somos amigos calma te puedo ayudar, calma Zomi Zomi ¿qué te han hecho, mi preciosa? Zomi ya estoy comparte tu dolor, Zomi déjame ayudarte Zomi hemos de ir a casa tienes que luchar así regresaremos juntos no luchas tendrías que no me dejes por favor shhh lo siento pero pero ¿de verdad no podemos salvarla? sí regresa con Eigua ah, murió 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 la pájara qué mal so sad, so sad nos llegamos bien pero es que tenía que morir, ¿no? diles a Eigua y Vefilu que estoy a salvo gracias a ti honraremos el último vuelo de Zomi ok os dejaré un momento a solas es que me retire para que puedan llorar a solas ¿qué? protejemos los ya me retiré completado el cazador desaparecido bien bueno, pensé que iba a tener a mi Zomi lo he visto, lo he visto no arco largo arco largo what? tenemos un arco largo señores ay, favor de los clanes ah, ok vale, tenemos en guía de casa bueno, el avión no sé qué tal nuevas entradas o sea, nuevas cosas para ver ya tenemos varias, vale y aquí en misiones atribuciones con el clan no ah, no ah, no eso es eh, exploraciones despeja exploraciones despeja el bosque de Kinglord ok esta, el ojo de Eigua es la próxima y tenemos en habilidades en habilidades de los ancestros tenemos una ¿qué significa que tenemos una? eh no sé ah, como que tenemos es esta, ¿no? tenemos al en el aire pulsa X en el aire para realizar una extensión y ganar todavía más altura vale, creo que esa la tenemos tenemos 3 ¿cuántos puntos tenemos? tenemos 6 puntos bueno por ahora no los voy a usar muchachos bueno, que podemos hacer esto uy, sí tenemos un favor voy a saltar y ajá toma dos puntos de habilidad obtenido, ¿no? muchachos esto está locura bueno, parceros yo creo que por aquí vamos a dejar el capitulito de hoy igual avanzamos bastante en la misión vamos a ver si de pronto empezamos a traer misiones secundarias porque es que hay mucho lugar que visitar por acá y no he hecho nada porque pues básicamente el juego no me ha dejado, ¿no? es que es demasiado, es demasiado demasiado bueno, por lo menos vamos a explorar esa parte toda esa partecita en misiones secundarias y pues nada, parceros espero les haya gustado recuerden darle like comentar, compartir si les gusta cualquier cosita como siempre en la caja de comentarios no olviden suscribirse darle a la campanita hacer todas las cosas que nos hacen felices y no siendo más nos vemos en un próximo capitulo de Avatar ¿cómo es? en la frontera de Pandora se la avisa por se los cuide mucho ¡chaos!